Pues recién llegamos a Torreón, vean mi pelo como está. Camilo aquí viene conmigo, se la pasó dormido todo el camino. Me peiné toda porque venía dándole pecho todo tapado, pero ya llegamos aquí a Torreón, estamos esperando maletas, gracias. Oigan, mi familia es la única que se tarda tanto en venir por mí siempre. Siempre me pasa de esto, los espero un buen. Y les digo que vengan como media hora antes y aún así. Que lleguen una media hora antes y aún así llegan tarde. Y ya está haciendo un buen declaro aquí en Torreón. Amigos, vengan. Ahorita ya son como las cuatro y media y apenas vamos a salir de aquí de la casa. Vamos a ir a comer porque ayer fuimos con mi tía, entonces nos desvelamos y nos despertamos bien tarde y ahorita vamos a ir a comer porque ya tengo muchísima. Camilo tiene mucho sueño y ahorita se quedó dormida. Oigan, ya terminamos de comer y le dije a mis papás, ya no sigamos en la casa, pero le dije a mis papás que quería tomarme una foto y tomarme una foto con mi hijo, entonces venimos a una plaza de aquí de Torreón que se llama Plaza de la Tortuga, pero tenía un buen que no venía y ya la remodelaron. Pero déjenme les enseño cómo está aquí. Claro, esta que es la Plaza de la Tortuga porque ahí está la tortuga, pero pusieron esta fuente y esa de allá no estaba, se los juro, cuando yo vivía acá en Torreón no estaba esto y está ahorita súper, súper bonito. Arreglaron todo, pusieron como más pasto ya nuevo, también pusieron aquello y como más para gaminar y todo. Pero se ve súper bonito, se los juro que no, no había venido para acá. Ya quedó, ya me saqué mis fotitos y con mi hijo también que al último se despertó. Estaba bien dormida, entonces ya al último se despertó, entonces me logré tomar una o dos fotitos con él que salieron muy padres, mi hermano no las tomó, pero el cielo estaba bien bonito, se los juro. Y esta es una plaza que desde que yo estaba chica está, pero como les digo la remodelaron muchísimo y está súper bonita ahorita. Y cuando era chica me acuerdo por aquí vivía cerca a mis abuelos, entonces siempre pasábamos y estaba más, o sea, está súper diferente. Y qué bonito. Llega, 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 llega. ¡Qué bonita! Estoy nerviosa porque no sé cómo me voy a quedar. Y pues así me veo ahorita y ya me estoy esperando. Y ahorita me lavan y no sé cómo van a hacer después. Oigan, me están desenredando el cabello, pero me duele un buen, me duele mucho. No pueden hacer hasta matallón. Oigan, no aguanto, me duele mucho. Cuando me duele, como que ya está sensible. Amigos, y ya acabo de salir de aquí, de terminar mi cabello y así es como queda. Ven, pues a ver, ¿ustedes qué opinan? Bueno, hice un cambiazo para mí. Y como ustedes saben, nunca me había hecho nada en mi cabello. Pero, pues bueno, ya me animé. Ahorita le voy a hablar a Georgie por videollamada, obviamente. Y para ver su reacción, este, lo voy a grabar para ver qué opina. Georgie, obviamente, sabe que me voy a hacer, que me hice esto. Más, este, no me ha visto, no le he mandado foto. Entonces, ahorita voy a grabar para ver qué opina él y a ver su cara. Dímelo. ¿Estás dormido? Sí. No manches. Lo juro. Pues no, que estaba el chavo ahí. Aquí está el güey. Te voy a enseñar a mí, Pedro. A ver, ¿qué opinas? Una, dos, tres. ¿Qué opinas? No, amor, se te ve chido. Si llamo, me gusta. ¿Sí? Si llamo, se te ve bien. Me gusta, me gusta. Me daba miedo. No, amor, se te ve chido. Ya nada más me pinto ahorita. ¿Sí te gusta? Hola, hola. Oigan, ayer ya no les enseñé el resultado de mi cabello, como pueden ver. Ya me pinté. Como les dije ayer, cuando terminé, y todavía me siento extraña, me siento, no sé, muy diferente, la verdad. Y sé que me veo muy diferente. Pero, pues bueno, ya al menos me hice un cambio, el primer cambio. Y ustedes saben que nunca me había hecho un cambio tan drástico así en mi cabello, porque tenía mi cabello virgen. Pero, pues bueno, me animé. Tenía mucho miedo, la verdad. Tenía muchísimo miedo. Pero, pues al final es cabello. Entonces, me animé y dije, ya. O sea, no me voy a quedar con las ganas. Y, pues aquí está el resultado. Hola, buenas noches a todos. Oigan, ahorita ya es de noche. Camelo ya está dormido, por eso no puedo hablar tan, tan fuerte. Vean, se quedó dormido apenas hace un ratito. Entonces, por eso no puedo hablar tan fuerte. Mañana, más o menos como a mediodía, salimos para Mazatlán. La verdad es que tengo que ir a ver algunas cosas allá. Entonces, nada más vamos de entrada por salida. Y nada más vamos el sábado. Y el domingo nos regresamos temprano. Pero, mis papás me van a acompañar y todo. Y, pues sí. Obviamente, pues voy a aprovechar para que sea la primera vez que Camilo está en la playa. Entonces, igual le saco unas fotitos y así. Pero, pues a ver cómo nos va. Como les digo, nada más vamos el sábado. Y eso, pues toda la mañana hasta como a las 5 vamos a estar ocupados. Y, pues nada, ya después en un ratito, en una chancita, pues a ver si le puedo sacar, este, sus fotos a Camilo. Así que llegamos a comer. Le estaba arreglando que tiene muchísimo calor. Entonces, pues opté por entrarle a la playera. Entonces, este, ahorita llegamos a comer. Déjenme les enseñar qué pedí. Yo pedí unos aguachiles. Pedí estos aguachiles. Desde hace tiempo he tenido ganas de unos aguachiles. Entonces, me voy a comer mis aguachiles. Mi papá sumó el cajete y todo. Qué rico. Qué rico. Y Camilo. Mi hermano le está haciendo su leche. Pero a ver si te lo, ahorita venía dormido. Porque le di pecho, pero ahorita a ver si quiere teta. Porque estaba renegando que tenía calor. Camilo. Camilo, mi amor. Pero hace rato llegamos aquí al hotel. Y Camilo, no se imaginan lo sudado que estaba. Estaba suda y suda todo el día. Estaba suda y suda, pobrecito. Y estaba bien fastidiado del calor. No le iba a meter ahorita a la alberca. Porque todavía, yo pensé, bueno. Me dijo mi mamá que a lo mejor ya estaba fría el agua. Pero ahorita que estábamos aquí. Seguía sudando. O sea, estaba empapado de sudar. Y lo metí así. Le había comprado un salvavidas. Pero ya no lo bajé. Porque yo dije, no lo voy a meter. Total, que estando aquí, pues le quité todo. Y lo metí en pañal y todo. Y está encantadísimo. Pensé que iba a llorar, pero está encantadísimo. Su primera vez en el agua. ¡Mi papá! ¡Mi amor! Los buenos días son ahorita como a las 9 de la mañana. Hace ratito nos despertamos. La verdad es que me despertó Camilo como a las 8 y media más o menos. Entonces, lo cambié. Mi mamá ya estaba despierta. Entonces, le dije que quería, como a las 12 tenemos que salir de la habitación, le dije que quería venir a tomarle unas fotos a Camilo y a mí aquí en la playa. Y quería meterle un ratito a la alberca. Entonces, me dijo que ella me acompañaba para sacarle las fotos porque después tenemos que regresar temprano para alcanzar a bañarme, si no, pues me voy a tener que ir toda bien llena de arena y así. Entonces, estamos aquí. Venimos un ratito aquí a la playa. Le voy a sacar unas fotos. Y luego ya después voy para la alberca para meterle un ratito. Déjenles enseño a Camilo como se ve. Se ve bien lindo. Camilo, qué gracioso, papá. Y pues ya vamos de camino a Torreón. Nos despedimos de Mazatlán. Ahorita ya tenemos como dos horas más o menos que salimos. Y Camilo venía dormido. Pero pues ya vamos en camino para Torreón.